Búlcera tú ahí en el vientre Yo te tiro la cabeza al Alex y ya está ¿Pero por qué Wicke? Alex No, no, yo he disparado y no he explotado A mí se los más sucios, la verdad es que en esta visión Sucísimos, tío Una polla, Fargan El único tiro que te he dado ha sido sin querer Ah, sin querer, claro Roja directa, madre mía Escovido un papá Escovido un papá Es una canción, ¿no? El que te va a sellar la cabeza tú Pum, pum, pim, pam No, eh, Fargan, recuerdo lo que has dicho antes Escucha, escucha, escucha Un papá, algo papá se va a llamar este Esto es una puta locura Esto es una puta locura, que cojones hace esto aquí, ¿sabes? Pues... Hay un tanque aquí de la virgen Madre mía, con pompona y todo Bueno, 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 casi me destroza Ah, que estáis en la izquierda ¿Esto vale? ¿Esto vale o no? Sí, ya ves No, venga, lo tiramos Si vale Lo hemos tirado, que vale Uy, 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 uy Esas bombonas no valen entonces, ¿no? No Me cago en la ley, que me han tirado Vale, me han dado esta bombona, eh Malísimo, el wiki El wiki, el wiki Vale, o sea que sí que valen, ¿no? Sí, 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 perfecto, perfecto No valen, el wiki tío Mira lo que está liando el wiki y todo Sí que, sí que valen, sí que valen Porque, homo Me ha impuesto... No vale, no vale, no vale No, 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 sí, sí que valen, Fargan Sí que valen, sí que valen Fargan, si me han dado tres Hola, hola, hola No me des puñetando sobre la mesa, eh Jajaja Jajaja WIKI ¿Qué haces? Tronando a Fargan, tres mil visitas ¡Tres millones! ¡Ochocientas mil! Madre mía, tú Pero, wiki, mira, hijo Te voy a reventar la puta cabeza, eh ¡Noooo! ¡Madre mía! Fargan, se ha sido para la cámara antes, tío ¿No ves? Sí, espera que revisa, tú Es que ya lo venía por ellos Me voy a tirarte aquí todo el rato, tú Jajaja Escucha Tú, habéis disparado Tú, wiki, te habéis disparado la bombona Me lo habéis disparado, eh ¡Tres tonto! A mí me habéis tirado una Si me habéis tirado una Si me habéis tirado un montón de bombonas La de la azul No, escúchame, Braster Hemos dado la azul Y luego las anteriores han caído porque hemos dado al camión Pero no las hemos disparado a las bombonas ¡A la bidona! ¡No, no, no! ¡Claro que no habéis disparado a las bombonas! ¡Pero si salían chorros! ¡A la bidona! ¡A la bidona! ¡A la bidona! ¿A esto qué le pasa? A ver, las bidonas valen, eh A ver, las bidonas... Solo valen las bidonas, los bidones no, eh No, no, no No, las bidonas no Y las cubatas también ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Déjate, tú! ¿Esto dónde estamos? ¡Vete, güey, que tiene dolor de cabeza, tú! ¡No! ¡Ahora no puedo subir! ¡Pero coge la arma, espringao! ¡Madre mía! ¡Horre, güey, que... ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Al carrer! Madre mía, no se... ¡Tiene la bombona, tío! ¡Hombre, pero si es que... ¡La bombona no vale! ¡Vale! ¡Bua! ¡La habían disparado, tú! ¿A qué? Antes de que cayera, la han disparado ¿A qué? Las ratonas, tú ¡Cuidado, cuidado con el tanque, Fargan! ¡Que no te da tanque, Fargan! ¿Qué? ¿Lo hemos disparado, tío? Es que... Esa es una trompa, eh Esa es una trompa, eh Esa es una trompa, es una trompa, es una trompa, tú ¡Peligrosísima, eh! A ver, vamos Las bidonas estas no valen, tú Pero con los zapatos de la abuela también Que va, que va, no, no valen Son pelinos, eh Por eso... ¿Cómo que es wiki? ¡Eh! Si quieres la justicia, yo voy a pasar Si quieres la justicia, la wiki la justicia Vosotros veréis Yo no disparo a ninguna bombona Cuando ahí me dispara... Vale El ala le ha disparado No No, no, he sido yo, wiki O sea, me estás con... No voy a ser el tonto que diga ¡No, no! ¡Que no ha sido, braster! Es que ha sido tu wiki, eh ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Eso que ha sido Eso sí que nos hemos sido nosotros No, no, eso lo he visto yo Y ha sido porque le ha caído la ambulancia encima Habéis sido totalmente legales, eh ¿Qué está sonando por ahí? ¿Que está haciendo algo? ¡Ay, niña! ¡Que suena! Eh... Nicky Jam creo que es Lo tiene el wiki puesto Lo que es Nicky Jam, tú Pero... Ah, dale Lo wiki la que está caído encima Ahí me han tirado ya, eh, Fargan Pero no te preocupes Que ahora le voy a pegar un tiro en la cabeza luego, tú No, no, no Te he matado 100% legal, eh La ha matado legal y muere La bora ha sido... Mazo legal Esa está llamada, ese es Fargan, eh No, no, no Te he matado legal, eh Te he matado legal La bora ha sido muy legal Luego ya verás que he tirado legal, tú A ver, el wiki, tío Mira, wiki, no te puedes quejar Te he tirado la primera Como me has tirado tú a mí Pero es que yo se nos lo ha tirado Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que suerte Bueno, 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 bueno Que suerte ha tenido Bueno lo que he hecho aquí He hecho el baile del... del 360 A tú le llaman Ah, pues dale a baile, dale a baile más rápido, tú Cuidado, Fargan, ese no sé si te va a ir bien, eh ¡Dios! ¡Dios! ¡Está vivo! Está vivo gratis, eh Está vivo gratis, tú Eso no has pagado por ella ¡Ay! ¡Me ha aplastado tú! ¡Está adentro! ¿Dónde está? ¡Es mi mismo! ¡Se ha bugueado! ¡Mátale, matale! ¡Se ha bugueado! ¡Ah! Vale... Hostia No, no, es por aquí, es por aquí, es por aquí Tranquilizado Vale, 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 vale El blaster, tú Madre mía, tú cómo me han puesto a las ambulantes, tú Las ambulantes ya están para ayudar, tío No, 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 no No me lo esperaba tampoco, eh Madre mía, cómo está pillando No muere, eh Estoy vivo No muere, hijo puta No muere Va a la hierba nunca, muere, tío ¡Está disparado en el camión! Es que tú correría, eh ¡Es el camión, no! ¡El blaster! Oh, Dios Ah, júgete Y ha dicho yo que tú correría Ha sido aposta, que lo sepas Hombre, es que te queda ahí parado media hora, hijo El blaster, blaster Flipa El blaster a los dos haciendo trampas, tú Nada, nada Tenía rabia acumulada y encima todavía ha sido un burrata ¡HOLO! Ah, chúpala Ostia Estamos en directo, blaster, que la gente quiere ver en los deadrun Nada, Farron, no te preocupes Pues van a haber muertes Qué bonito, eh Madre mía Pero estaba pasando todo ¿Pero qué trampas, chaval? Yo no he sido, eh No, Farron, no ¿Qué hacéis? ¿Siempre vosotros lo mismo? ¿Me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que no le disparáis vosotros a ningún coche? ¿Pero no sé que no os habéis disparado a nada? ¿Que me lo has hecho a mí? Si queréis, la habéis matado, pues ya está Pues seguimos en deadrun Bueno, pues aquí también No, no, no la hemos matado, eh No la hemos matado, eh Flipa, a ti también, como diciendo Me suda la polla lo que me diga, Farron ¿Qué hacéis? El güey que comete disaño, eh A ver... El blaster, el blaster como ni graba ni hace directo, pues... Da igual Se las sudas a tú Los matas y ya tomas por culo Tomas por culo todo A ver, que es una hostia Cuidado Te maté fuera Vale todo Vale todo, Willy, así que tranquilo ¿Cómo que vale todo? ¿Vale todo? Hombre que va a valer todo ¡Hombre que va a valer todo! ¡Hombre que va a valer todo! ¡Hombre que va a valer todo! Vale, 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 vale ¡Fala, fala la cabeza! ¿Ha oído lo que has dicho, no? Sí, sí, lo he oído perfectamente ¡Hostias! lo he ido a perfeccion braster caite bombonita vale todo me habis pegado un tiro claro braster que te voy a matar que me han matado ilegalmente te voy a matar pero pedazo de raro pues venga matame ya hola 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 y te mata escuchame me ha dicho que vale todo pues la proxima ya voy a por ti es que hay todo para nosotros porque esos son unos tramposos yo no he hecho nada eh sabes perfectamente sabes perfectamente que en todos los putos parkour vosotros disparais a los putos coches llevo jugando legal braster osea pero legal y vas y me matas y cuando no te he disparado ni nada la suciedad si me dijera que estoy jugando siendo ilegal te digo vale pero merezco no pasa nada hombre no dirias eso eh tambien te digo jajaja dirias pues yo te mando tambien y punta jajaja esto lo tengo mas conocido yo yo creo que estan muertos tranquilo guarda esa alex si la ha guardado bien guardada eh porque me ha pegado una galleta se lo pasa todo wiki tio se lo pasa tógete el tanque y matalo joder mira el blaster como quiere que pero bueno es legal tio es legal no se que donde esta? donde quiere el fargan aqui? por aqui no? por abajo por que no te has podio coger el tanque rato jajaja jajaja no me dispares con ese franco que me matas eh pero ala tiro pero si si que estan jugando muy legal es que a mi es que hombre tu no lo has robado la otra ronda yo no he hecho nada eh importante no 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 alex tu me has disparado como 8 veces que me estas con fraster nos ha robado la otra ronda nada nada que es eso tio llega a caer ahi y esta muerto es cierto llega a caer ahi tu oh dios may mia ha hecho un mortal para atras eso es ilegal eh eso es una carpita la carpa no se puede hacer aqui espero que no haya bombonas a ver yo te tendriamos que matar para empezar para estar empatados eh por exacto hombre porque braster me ha matado a mi y habis matado a wiki de mi equipo ala ya estamos liados no 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 es que tiene razón el fargan pero si vos si vosotros habia empezado vamos a ver si vosotros si vosotros nos matais a los dos y luego nosotros nos podemos matar a vosotros menuda gracia tu ay mia bueno estas bombonas tampoco hace mucho mira vosotros habia empezado esta diciendo que vale todo y nosotros la anterior no eh osea pero esta igual aunque no lo habiamos dicho oh y tiras cazo y encima de esto tiras cazo pero por que me disparais tio por que me disparais tio me estamos disparando a la bombona me ha escribido algo te pegan un tiro sabes y luego le dan a la bombona para que te quemes para que te termine de morir si claro y luego viene osferatu tu y nos da un tiro a cada uno en la mejilla es que sabes lo que pasa que hasta los juegos de jugar siempre vale vosotros ehhh ganais siempre vosotros os ponéis la regla pero que ganas siempre que hace que haces que ganas siempre valen los tiros eh valga mira hemos empezado diciendo valen la bombona y habia dicho no y le habiais dado y le habiais dado a tres a tres blaster que habia ganado a todos que es lo importante hemos perdido todas pero por que es el karma no se el karma es que si recibimos lo que no hemos recibido en la vida no yo no he hecho nada osea a mi no puedes decirlo no 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 osea que mas he hinchado bueno pues si quieres te ha hinchado tambien venga pues te he hinchado ala ya esta te han hinchado te han hinchado los dos que no lo juguéis que dejéis de hinchado te han hinchado a tiro a tiro a tiro te han hinchado pero vamos yo no tengo pigwizer a mi como me disparais estoy muerto eh os lo digo jajajajajajajaja y de nosotros si sabes es que al final lo vas a tener caos osea despues os voy a denunciar por lo legal os voy a denunciar por lo legal después de tres de arrui pegandome tira eh 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 a tu voy a llamar a mi abogado voy a decir a mi abogado que da los directos y esto es denunciable osea esto es denunciable eh yo en cuanto acabe de grabar aquí a la policia que voy a decir si si arroba policia ya ahora mismo en twitter vale todo eh esto es acoso tu acoso en GTA me ha metido un tiro braster claro vale todo pero vale todo que no vale todo ah ahora no claro que no porque hemos empezado ya esta ya esta parar parar ya esta osea somos legales vale por favor el wiki esta escondido el wiki esta escondido ahora si ahora si ahora si pero como que ahora si vamos a ver braster como que ahora si ahora y en la siguiente vamos a ser legales ya siempre ah 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 iba por el tanque y se cayo salio mal ah 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 wiki en serio en serio wiki iba por el tanque vamos a tirar palada que va a tirar un camion y salio mal si si así ha sido voy a por el tanque y sale mal vale por lo menos ya tengo titulo eh ufs no voy a tiras las bombonas por que estas tu solo si me la ha tirao ya el hale es tu ah vale vale que no vale no vale vale que no te he dicho vea que no me la eres tu estaba en la otra vez y yo estaba disparadme de la cabeza tu te lo veis chaval olala y te he tirao en todas tu pero que hay que tirar las bombonas se han valido todas ah vale vale que yo ya le he dicho que eso no se lo tiraba el hale le esta tirando todo bueno pero yo si soy otra persona ujjjh uy olala bien 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 lo llevas eh lo llevas Gana esta Fran, gana esta que ha ganado Si bueno, pues no queda Lo tienes hecho ya Fran, lo tienes hecho Si vienes a las malas te subes al tanque Se lo hace corriendo y no le pilla Hostia la falta Hay dos ambulancias Pero me han dado cinco, no se las otras No se donde han salido Madre mía no me estoy enterando de nada Que va sobrado Yo no quedan coches Bueno hay un taquito ahí bastante importante Bueno ya he dicho coches, no tanques Ahí lo llevas Ahora no te pegan tiros como antes O sea vale zona de tiro Yo pregunto Yo estoy preguntando Hay 40 coches Uy pero aquí vas a por el tanque Y te han tirado Que me estás contando Y le has llevado un camión entero Has ido a hacer la tanqueta Ahí va por la tanqueta Ahí va por la tanqueta Te están disparando Fargan Te lo he dado a oíso eh Pero que dice Pues nada oye A ver es el bombón allá Hostia yo he visto caerse eh Fargan estás muerto Tienes un camión encima Tienes una furgoneta Que lo sé, que lo sé Que lo sé Que lo sé Que lo sé Un centímetro te lo juro eh Pero como he caído Un centímetro Tú también al aire Bajo Le ha caído La hormigonera encima Con hormigón y todo eh Me ha hecho cemento Me ha hecho cemento Me ha hecho magnesio La virgen La madre que lo parió tú Qué asco tú Cómo me han matado Ilegal 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 eh Joder Antes a mí no habéis matado Ahí por tirarlo antes eh Pero vamos Clarísimo Si no Eso es imposible Y el güey que llegaba por el tanque Ha sido brutal eh Que no, que no Que no iba por el tanque No, pero Que para qué vas para atrás tú O sea Para qué vuelves para atrás Porque pensaba que ibas a dar la bombona Pesadilla No, no, no Que va No iba por el tanque Y el verdadero te estaba atento El tanque era un camionaca Tú Que tal es el hombre Porque sabía Sabía lo que iba Bueno, Blaster Pues te mato Y ya está Venga, va No, no, no Te jode Y bailas Hostia Cuidado eh Hala, se lió Al Bratz Que sabe que necesito Con los troleitos eh Cuidado la bombona Vale todo eh Vale, vale Ha valido la bombona eh Eh, Fargan Hasta que no suban enteros No le dejas la bombona Porque la bombona La bombona le valen No, no valen Pero como van a valer Wicke Pero Fargan Que haces Que si valen Fargan A ti te han disparado Que no lo hemos disparado No, pero no lo hemos disparado Pero está solo No, pero Braster ha dicho No te disparamos Porque está solo Pero vosotros estáis dos Pero Que te parece esto Braster Vale, vale Vale, vale Vale, vale El parkour podía haber durado un minuto ¿Sabes? El parkour el Bueno, pues vale todo Yo no te he tirado eh Aviso No he tirado ninguna bombona Pues me ha matado Tú Fargan Fargan Eres un ma Eres un mentiroso Fargan O sea Es que justo Van a flipar Vale todo Vale todo Vale todo Vale todo Esto nos pasa Esto nos pasa A Galgo Por gilipollas No Esto nos pasa por gilipollas Tira la cabeza y punto Escúchame Yo solo quiero reiterar Lo de que ha dicho Fargan Yo no he tirado ninguna Y luego pone Fargan A matar Claro Es que ha sido un poco lamentable Yo no he tirado Y un cartel enorme ahí Ha sido ¡No, no, 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 no Mucho Fargan Tú ¿Cómo me iría a vender? Yo ya estaba Digo Bueno Ha sido el wiki Pero no Ha sido Joder Qué feo Fargan Madre mía Muy mal Y a ti Blaster ¿Qué te ha pasado? Bueno Hablaste la Padre y me ha conquistado Yo le he visto a Blaster Que han explotado como tres Tres bombonas en la cara Y ha salido disparado Claro, claro, claro Así que me han explotado No, 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 no El otro Madre mía ¿Cómo van a pillar? Este es increíble Hostia, no A ver Vamos a hacer esta roda bien Si ya me he ganado Está en play Para ganar Ya me he ganado Que mardas Ya me he ganado Claro, tío Ahí me he ganado todo Hacerla bien Y si vamos a morir Y no vamos a llegar ¿Por qué no puedo ir a cuchillo? Me cago en la hostia Cuidado con los camiones No va a tirar No va a tirar No va a tirar No va a tirar Galo, ¿sabes que tiene otro francotirador? Sí El ánimo lo está dejando todo a mí Como siempre ¿Cómo? Si yo no estoy disparando Te estoy viendo Que están esperando a lo que pase yo Yo estoy esperando al Fargan Que suba la bombonita Que le va a dar Galo, tío De verdad te lo pido Para allá, tío Bueno, mejor esto Fargan, ¿no? ¡Amochao! ¡Acared! ¡Qué asco me da! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ales, qué asco! ¡Por culo! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡La rata, tú! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué haces, Wiki? Que soy uno Está troleando, tío Sí, sí El Braster antes era uno también Venga, pasa A falta, a falta de uno ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno, qué ilegal ¡Qué ilegal! ¡Qué ilegal! Nos acabamos, Fargan Hay que matarlas Es que duraba un minuto Si valís Super ilegal esto, ¿eh? Claro, es que vale todo Si les matamos Hemos ganado Así que muerta ellos Super ilegal Puede que sea nuestro primer Dead Run que ganamos En todo el directo ¿Qué asco, Fargan? ¿Qué quieres, tío? ¿Pero qué trampa, Wiki? O sea, dice Estoy solo Ya no me puedes tirar los monas A ver, yo creo que ha sido muy legal todo, ¿eh? Pero bueno A ver, para Yo te he matado legal Cuando tú me has matado Con una bombona que no valía, ¿eh? En teoría Eh, Alex Yo no he sido Has hecho el Wiki, ¿vale? Joder, esto es la porra Lo que pasa es que la Wiki La porra es que el corcho Va ha hackeado tú Y me ha puesto el nombre de Wiki El corcho El corcho Madre mía Esto es la polla El corcho de Ibiza No sé El corcho de Ibiza, tío El corcho de Ibiza El corcho de Ibiza Se me ha cajado tú Y me ha puesto el nombre Pero era mentira, tío A ver, no sé qué tal A ver A ver, vale todo Vale todo Vale todo Bambona, ¿eh? Ya nos han tirado todo, tú Madre mía Madre mía Wilson Eh, eh, eh No, eh ¡Uy! ¡Qué poquito! ¡No, Wiki! ¡Uy! ¡Le ha troleado! ¡Le ha troleado, chaval! Y le ha tirado Y le ha troleado, chaval Menos mal que he podido matar al Ales Antes de que me tirara Menos mal que iba a coger el tanque el Ales ¡Qué! ¡Meno, vásale, ya! ¡Dispárale! ¡Quítale la bolsa de la cabeza! ¡La bolsa, la bolsa! ¡La bolsa, papá! ¡Abre el otro agujero! Madre mía ¡El de los gatos! ¡Vamos, mételo en un disparo, tú! Madre mía ¡Tú, tira la cabeza, quiero! ¡Un tira la cabeza! Tú, te ha troleado, eh, Fargan Increíble esto, eh No, no, es que Es que es más pesado, de verdad Es que si tienes vehículos con el Wiki Ya puedes estar en el extremo O puesto, hijo No, no, es que no es la primera vez Que ha sido dos Sí, sí, ha ido al dos Es que está a tope, eh Tengo que el sentido Ahora, toda la gente aquí en el directo Viendo al Wiki, tú Al Wiki, vale, para No, para, porque luego pongo Troleo dos veces a... Sí, pues luego te voy a denunciar En el mínimo que es que risa, tú Y te mata, esto es lamentable Esto ya es increíble ¡Hombre, que hemos ganado la partida! ¡Vamos, los gemeliers! Al final, los más importantes del directo Son inocentes No, hombre, está claro Hemos ganado 16 JPM La partida más importante del directo La hemos conseguido vencer Uff Hombre, porque somos los gemeliers, tío No, no, no Hemos dicho al principio Hemos dicho al principio a Demax Que quien ganara esta Ganaba como todas Ya, le convalidaban las otras dos Sí, todas las asignaturas, tú Jajaja Quien ganara esta Que convalidaban las dos anteriores Y las matemáticas De... De batería del plantero Jajaja Qué gracioso Joder, la virgen Mira, qué directo más loco, tú Vuelto loco, ¿eh? Sí, sí Bueno, creo que no hemos jugado ni una bien, ¿eh? No, no, ni una Increíble Pero bueno Chavales, voy a hacer directo en streamclass Jujcon se 4 ¡Vamooos! ¡Gracias!